Hola chicos, muy buenas. Hoy estoy en InnovaFoto, bueno, físicamente en InnovaHouse con Marian, que nos va a contar algo muy curioso, que según lo que tengo entendido hay mucha polémica con este tema y es el HSS o sincronización de alta velocidad. Se llama así, ¿no? Sí. Vale, pues ella nos va a contar un poquito qué es esto, cómo funciona y cuál es la diferencia entre el HSS y el modo Freeze. Exacto. A ver, ¿por dónde empezamos? El problema es que la gente los mezcla, ¿verdad? Sí. O sea, no ven claramente la diferencia. Sí, yo creo que es más bien que hay una falta un poco de concepto de cómo funciona cada una de las dos opciones y la gente como se utiliza para todo el término congelar hay veces que los mezcla o piensan que son lo mismo o incluso que se pueden utilizar a la vez cuando son totalmente excluyentes. Vale, ¿y qué es lo que la gente llama congelar? Sobre todo congelar una acción. Exactamente, sí. Vale, en plan salto, me hacen una foto y yo salgo congelado en el sentido de que no me estoy moviendo, o sea, no hay ningún movimiento en la foto. Exacto. Vale. Ahora, ¿y cuando hablamos de HSS? Cuando hablamos del HSS tú puedes conseguir también el congelar una acción, pero tú lo haces utilizando la velocidad de obturación de tu cámara, ¿vale? O sea, congelarás a un 4 milavo o al 8 milavo que te permita tu cámara como máximo, ¿vale? Claro. Esto es muy útil para utilizar el flash en exteriores porque puedes utilizar velocidades de obturación muy rápidas y no estás ligado al 250 avos o al 200 avos que de normal te ataría un flash. Claro, entonces yo de esta forma, por ejemplo, tengo la libertad de hacer una foto durante el día cuando hace sol en 1.8, f1.8. Exactamente. A un 8 milavo, lo puedo hacer porque el flash me permite esta velocidad de sincronización. Exacto. Vale, entonces, cuando hablamos de HSS, el tema es que congelar es una de las cosas que sí se pueden hacer, pero que realmente la idea es mucho más amplia, ¿no? Exacto. Vale, ¿qué más se puede hacer? Porque ahí ya se me acaban las ideas. O sea, yo lo digo como que parezco muy pro, pero hasta aquí se me acaban las ideas. Sí, a ver, el concepto del HSS es un concepto complejo de entender para nosotros porque al final el flash es una luz con la que nosotros no vemos habitualmente. Nosotros vemos con luz continua, que es la luz del sol. Entonces, siempre que empezamos a hablar de velocidades o de sincronización con el flash, nos puede resultar al principio un poco difícil de entender porque no es como nuestro cerebro trabaja, no es nuestra forma de ver el mundo. Entonces, lo bueno del HSS, como tú bien dices, que puedes coger y disparar a 1.8, aunque estés trabajando con flash un día con mucha luz, es porque el flash, en lugar de hacer un único destello en el que yo tengo que usarlo cuando mis dos cortinillas estén totalmente abiertas, que es lo que pasa normalmente cuando utilizamos el flash, ese flash no me va a hacer un único destello, sino que me va a hacer muchos destellos más pequeñitos durante un periodo muy largo de tiempo. ¿Ese es el disparo normal del flash? Eso es el disparo HSS, muchos pequeñitos durante un periodo muy largo. Siempre pongo las comillas porque nosotros no lo vemos, nosotros vemos un fogonazo y ya está. Pero realmente lo que hace el flash trabajando en HSS es que durante un periodo largo hace muchos destellos de la misma potencia. Entonces, yo tengo una luz uniforme durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que como yo ya no tengo que pillar ese único destello con el 200 avos o el 125 avos de mi cámara, yo puedo utilizar la velocidad de obturación que yo quiera. Porque siempre coincide. Porque siempre coincide. Aunque mis cortinillas se estén cruzando, mi flash me está iluminando. Vale, lo pillo. Porque, claro, a ver, yo me lo estoy imaginando. El tema es que, ¿cómo lo explicamos? Si así tenemos el sensor a velocidad más alta de la velocidad normal de sincronización de nuestra cámara, si es más alta la velocidad, no hay un momento en el que esté totalmente expuesto el sensor, sino que las cortinillas hacen como un agujero más pequeñito y pasan así. Y es por eso que cuando nos pasamos de 200 o 250 velocidad, nos sale una sombra abajo o normalmente abajo. Pero entonces, al hacer estos destellos, aunque el paso de luz sea muy pequeñito, al haber tantos destellos, realmente lo va rellenando. Esto es súper curioso. Entonces, claro, seguimos estando limitados por la velocidad máxima de obturación de la cámara. De nuestra cámara, exacto. Claro, porque cuando leemos en las características del flash, pone, por ejemplo, ¿cuánto pone? Un número muy alto de cara de destello. Pero, o algo, si era, ¿me estoy equivocando? Es que me está mirando con una cara de... ¿Me estoy equivocando? No, realmente el HSS lo que hace es, imaginémonos que estamos con un B1X, por ejemplo, que son 500 vatios y lo tenemos a máxima potencia. Si yo trabajase en modo normal, esos 500 vatios los tiraría en un único destello. ¿Qué pasa con el HSS? Que coge esos 500 vatios y los reparte en un periodo muy largo de tiempo. Y los reparte en destellos de menos potencia, pero que duran mucho tiempo para que tú puedas jugar con esa velocidad de obturación de tu cámara. Y esto, a ver, lo único que se me ha ocurrido del momento es lo que te he dicho, en plan, de día, cuando hay sol, pues poder cerrar, o sea, abrir el diáfragón más de lo normal. ¿Y qué otras aplicaciones puede haber? ¿En qué casos se puede utilizar? Pues, un efecto que se consigue con el HSS y que a la gente le gusta bastante es el poder oscurecer el cielo, ¿vale? Por ejemplo, si yo con mi cámara sincronizo a un ocho milavo y estamos, por ejemplo, en un atardecer donde el cielo ya va perdiendo luz porque hay menos cantidad de luz porque el sol ya está cayendo, probablemente a un ocho milavo ya el cielo te salga oscuro porque ya dejas entrar muy poquita luz del sol en tu cámara. Y si tú el flash iluminas a un sujeto, pues tú puedes tener un sujeto totalmente iluminado pero el fondo oscuro y a lo mejor son las ocho de la tarde que aún realmente hay bastante luz pero como tú has jugado con ese ocho milavo de la cámara a cargarte la luz del cielo e iluminar bien tu sujeto, pues puedes hacer el efecto este de noche americana, por ejemplo. ¿Y dónde está el lío? ¿Dónde se lía la gente entre freeze y HSS? En el sentido de que, según lo que yo entiendo, es que HSS es una forma de sí hacer un disparo rápido pero el freeze, el congelar, se puede conseguir con una velocidad normal de disparo, ¿verdad? Exactamente. Con un dos centavos, dos centavos, dos centavos, dos centavos, siempre se me da mal esto, realmente tú puedes hacer lo mismo, más o menos. De hecho, yo siempre digo que la gran diferencia entre el modo freeze y el modo HSS, así muy esquemático para que la gente lo entienda, es que el modo freeze es muy útil en interior y en estudio, cuando yo controlo la luz y la única luz con la que yo estoy trabajando es la del flash. Porque no tienes que compensar por el sol, por ejemplo, ¿no? Claro, y porque sobre todo, ahora pasamos a explicar si quieres el modo freeze en qué consiste, yo creo que la gente confunde ambos términos porque con los dos se habla de que puedes congelar una acción, ¿vale? Que es verdad. Que es verdad, exacto, porque el HSS, por ejemplo, es muy útil para gente que trabaja fotografía deportiva, que a lo mejor tienen que estar en la montaña viendo cómo ciclistas pasan y dispararles, entonces si estas personas tuvieran que trabajar un doscientosavo, todos los ciclistas les saldrían movidos. Pero como pueden trabajar con el HSS, que el flash te permite sincronizar a un 8000avo, por ejemplo, como tu cámara. Vale, esto es muy práctico, es verdad. En este caso utilizaremos el modo HSS porque tenemos luz ambiente, estamos en la montaña, tenemos la luz del sol y yo quiero a ese ciclista congelarlo cuando él pasa, o sea, hacer una foto y que no esté movida. Pero aquí estamos hablando de, por lo menos, el doble de velocidad de lo que nuestra cámara normalmente sincroniza con flash. Exacto, porque creo que las cámaras que más rápido sincronizan con flash son doscientosincuentaavos, si no me equivoco. Entonces, de eso a un 8000avo, mira tú si hay pasos de velocidad de obturación. Vale, entonces, para esos casos congelamos, pero realmente congelamos con nuestra cámara, con la velocidad de obturación de nuestra cámara y el flash nos permite utilizar esa velocidad de obturación. Pero no es la luz la que congela, es nuestra cámara, en este caso. Vale. En cambio, en el modo freeze, realmente sí que congelamos con la luz del flash. Es el flash el que está haciendo que la escena se quede congelada. ¿Y esto por qué pasa? Porque nosotros le decimos a nuestro flash, cuando está comportándose en modo freeze, que la luz la suelte muy rápido. Vale, entonces, si mi flash, por ejemplo, me está iluminando solo un 20 milagos de segundo y el estudio está a oscuras y yo solamente proporciono luz durante ese 20 milagos de segundo, mi cámara solo va a poder captar lo que suceda en ese 20 milagos de segundo. Porque el resto es negro, total. Porque el resto es negro. Porque por eso lo que yo te comentaba de decirle siempre a la gente, vale, cuando tengáis dudas de cuándo el modo freeze, cuándo el modo HSS, pensad que el modo freeze es siempre en condiciones de luz controladas, donde todo lo podamos tener en negro y que solo sea tu flash el que ilumine durante un periodo de tiempo muy corto. Y el HSS cuando necesitemos congelar una acción que esté pasando, pero tengamos luz que no podemos controlar. Lo he entendido. Pero tengo una pregunta para ti. Vale. Porque es algo que suelo hacer. ¿Cuál crees que es la forma más práctica? Está un poco un pelín fuera del tema, pero también está en el tema. ¿Cuál crees que es la forma más práctica de asegurarte de que cuando dispares con el flash ninguna otra luz va a influir en la foto? Vale. Un truco que se utiliza es, tú estás en tu estudio y quieres hacer la típica foto de algo cayendo en un vaso y congelar todas las gotitas. El truco es, apagamos los flashes, hacemos una foto sin flash y tenemos que ver que sea totalmente negra la foto. Incluso un buen truco sería, si estamos trabajando conectados a algún software, por ejemplo, estamos trabajando con Capture One, hacemos esa foto en negro e intentar recuperar un pelín a ver hasta qué punto realmente mi cámara no está cogiendo información. Eso es un buen truco. Muy buena idea. Así sabemos que la única información que va a recibir mi cámara es ese instante que el flash ilumine. Muy curioso. Pero, o sea, yo he usado este flash, ¿era este el que yo usé o no? ¿Este es el B1 normal? Este es el B1X. Vale. Este es más nuevo. Sí, esa es la evolución del B1. Pero entonces, si yo quiero pasar del modo normal de flash a modo SSH, HSS, te puedo decir cómo es en inglés, pero cuando digo las letras me lio. Vale, el HSS, me acuerdo que desde aquí cambié, donde pone sync, era sync, ¿no? Sí, esto depende del mando que utilicéis, ¿vale? Desde Canon lo cambiamos desde el propio mando. Desde el... Eso que te voy a preguntar, ¿es que es solo desde el mando o desde el flash también hay que hacer algo? Desde el mando lo haces, ¿vale? Vale. En el caso de Canon, en el caso de Nikon y Sony, lo configuras desde la cámara. Ajá. Vale, de hecho, si tú miras un disparador de Nikon y de Sony, verás que el botón de sync no lo tiene, porque tú lo configuras todo desde la cámara. Pero, en cualquier caso, el flash espera a que este le dé la orden de cómo tiene que disparar. Ajá, no lo sabía. Vale. Vale, esta es la duda que tenía, si hay que ponerlo aquí y ahí también o... No, este ya le da la orden. Vale, guay. Bueno, en este caso se llama HI-S. Sí, así es como se aparece en el mando. Sí, pero bueno, se entiende. Yo, la verdad es que nunca lo he probado. Sabía cómo se pone, porque además esto no está preparado y lo cojo y sé cómo ponerlo. Imagínate lo simple que es esto. Sí, pero sí, y poniéndolo así, directamente puedo disparar, por ejemplo, ahora a un 8.0. Exacto. Vale. Y todo se sincroniza, ¿no tengo que hacer nada más? No, ya lo tienes todo visto. Y si lo pongo en TTL, pues funciona como TTL normal. Exactamente. Vale. Pero, lógicamente, perdemos parte de la potencia, ¿verdad? Interrumpimos solo por un momento. Quiero recordarte algo. YouTube últimamente está haciendo muchos cambios y mucha gente me dice, Oye, Julián, estoy suscrito a tu canal, pero tus vídeos no me aparecen, a no ser que entre dentro del canal y no me entero cuando has subido algo. Así que, si no estás suscrito, suscríbete. Pero si estás suscrito, activa la campanita para poder recibir todas las notificaciones de todos los vídeos para no perderte nada, porque me esfuerzo muchísimo para entregarte un contenido de valor y que te pueda ayudar en cada momento a crecer y desarrollarte como fotógrafo. Pero, lógicamente, perdemos parte de la potencia, ¿verdad? Sí, bueno, realmente no es que se pierda. Sino que no se aprovecha. Exacto. No se aprovecha. Yo, otra cosa que comento siempre que explico cómo funciona el HSS, es que tenemos que pensar que mi flash se convierte, cogiéndolo con pinzas, en otra luz continua. Es decir, ahora la velocidad que yo utilice también va a afectar a cuánta luz yo cojo del flash. Claro. Vale, porque si mi flash está emitiendo destellos durante este periodo de tiempo, pero yo sincronizo a un 2.000 avos, a lo mejor solo cojo este periodo de luz. Si yo sincronizo un 2.000 avos, cogeré solo este periodo de luz. Y si sincronizo un 8.000 avos, pues menos. Claro, esto es importante entender, porque no es que el flash dé menos potencia, sino que... La reparte. Claro, y por lo tanto, de la velocidad con la que disparamos, depende qué cantidad de esta potencia vamos a aprovechar o va a llegar al sensor. Entonces, ahí hay también un poquito de lío, porque la gente piensa que pierde potencia, porque está en HSS, y en realidad es la cámara la que no aprovecha toda esta cantidad de luz. Claro, tú tienes que jugar a cuánta de esa luz, cuánto de esos muchos destellos quiero coger. Sí. ¿Vale? Por eso el pensar que es otra luz continua. Es decir, que cuando yo suba de velocidad, ahora sí que voy a estar también cogiendo menos luz del flash. De hecho, si a alguien le apetece hacer la prueba, si tú coges un fotómetro y mides la potencia, un 125 avos, en HSS te va a dar lo mismo que trabajando en modo normal, porque es decir, el flash libera sus 500 vatios. Porque lo que realmente mide es la cantidad de luz. Exactamente. Que llega hasta el punto, no lo que sale en la pot. Lo que pasa es que cuando ya empezamos a subir de esa velocidad, pues porque obviamente queremos aprovechar el poder jugar con la velocidad, vamos viendo cómo vamos cogiendo menos de esa luz. Me ha molado porque nunca había pensado en el ejemplo que has dado de utilizar la sincronización de alta velocidad en deporte, en exteriores. ¿Qué más cosas hay? Vale, en deporte, en exteriores, cuando queremos compensar por la luz del sol. ¿Hay algo más? A ver, yo creo que es una funcionalidad muy cómoda y muy práctica para los fotógrafos porque cuando nos íbamos antes en exteriores con un flash, pues eso, teníamos miedo de, vale, es que como tenga que estar todo el tiempo trabajando a un 125 avos, como tenga mucha luz fuera, voy a tener que hacer el diafragma y a lo mejor mi foto no es como la foto que yo quiero hacer, porque yo quiero un retrato desenfocado o algo así. Pues con el HSS ya es como, puedes utilizar el flash como quieras, que no tienes esa limitación, ¿vale? Aunque el HSS es una tecnología que ya tienen, por ejemplo, los flashes de mano, los speedlights, este recarga más rápido, o sea que podéis probar a trabajar con ellos en HSS, que vais a ver que disparo tras disparo, él los mantiene el ritmo. Claro, por cierto, no sé si habéis visto el vídeo, a ver, para mostrarlo, porque creo que se ve, pero no lo estoy seguro. Este es el V1X, es una versión un poquito más nueva del que probé yo, pero si habéis visto el vídeo que hice del V1 normal, ahí abusé un poquito, pero bueno, como seguía funcionando, digo, bueno, lo voy a publicar en vídeo. Empecé a darle a test, pam, 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 y el flash aguantaba y aguantaba y aguantaba, y es flipante lo que, lo rápido que recarga, la verdad, porque casi, casi que puedes hacer una, no he probado hacer una ráfaga con el flash, pero realmente le daba muy rápido con el dedo y recargaba rápido. Y me sorprendió porque es, la batería es, para mí es pequeñas, teniendo en cuenta lo que hace. Y es súper curioso. Claro, yo lo probé en una sesión y fue una puesta de sol, entonces tampoco necesitaba una potencia muy alta para compensar por el sol, ni tampoco una sincronización de alta velocidad. Sabía que lo pudo hacer, pero no lo probé. Y es por eso, pero sí, sí, es casi el mismo modelo, un poquito superior, pero si el que probé yo cargaba tan rápido, me imagino que este también ha mejorado en esto. Sí, bueno, Profotorra carga tan rápido, porque es una tecnología que aplica ya a todos los flashes, es que los condensadores están siempre listos para disparar la máxima potencia. Entonces, si el condensador está lleno del todo, pero tú realmente solo utilizas este trocito, pues aún te queda todo esto para gastar. Es decir, no tiene que esperar a recargar durante cada disparo. Es un poco como el buffer de la cámara. Exactamente, es como que ya… Pero la otra vez. Es como que él está preparado a tope. Que tú utilizas la mitad, pues le queda una otra mitad que darte de forma inmediata. Y mientras recarga, la que has gastado. Bueno, no sabía que funciona así. Por eso es tan rápido. Pero tú, ¿cómo lo sabes tú eso? Es muy técnico lo que me acabas de explicar. 100% entendible, pero… Pero se entiende, ¿verdad? Sí, 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 no, se entiende perfectamente. No tenía ninguna explicación de por qué carga tan rápido. Es muy bueno. Vale, a ver. ¿Podría haber alguna duda? ¿Podría alguien preguntándose algo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué? Porque sí que es verdad que son términos difíciles de asimilar, pero vamos, que es normal si no lo han entendido la primera vez, es normal. De todas formas, si alguien no ha entendido algo, podéis dejar alguna pregunta en los comentarios abajo del vídeo y tú tendrás que pasar a responder porque yo lo intentaré, pero como tienes tantos conocimientos de dentro y de fuera del flash, pues igual me puedes echar un cable. Así que… Por cierto, ¿dejo tus redes sociales? Sí, vale. Vale, está bien. Ahí la podéis encontrar por aquí, en lo que aparece en la pantalla. Nada, chicos, os contestaremos. Ya sabéis, la primera semana después de subir cada vídeo, estoy bastante atento a los comentarios y las dudas que podéis tener, así que escribid rapidito si algo no habéis entendido e intentaré contestaros yo, y si no, le pego un toque para que me ayude, para que me eche un cable, porque sabe mucho. Es sorprendente la cantidad de información que tiene esta chica. Vale, de hecho, vamos a hacer más vídeos con ella, porque tengo muchas cosas que preguntarla y te van a encantar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. Chao. A ver, tres. Una, dos, tres. Chao. Chao. Y digo, ¿qué tengo que decir?